¿Cómo hablan los demás? Te escuchamos. ¿Pero empezamos? ¿Qué hacemos? Buenos días. Nos encontramos en la Escuela 95 de Cabo Polonia, reunidos con los amigos de Tatu Teatro, Maricruz y Gabriel, armando e intentando hacer teatro. Es cosa muy buena para sacar emociones, para contar historias y para desenvolvernos. Para aprender, para tener herramientas para trabajar en esto. Nosotros estamos preparando una obra que es un cuento tradicional que Tatu Teatro adaptó para trabajar con los niños en la escuela. Se llama La serpiente y al ruiseñor y tiene una moraleja muy buena que incentiva a vivir en paz. Para eso nos vamos a presentar en el marco de un proyecto de teatro de la Inspección Departamental de Rocha, de primaria inicial, que se va a realizar los días 4 y 5 de octubre en la Sala 25 de mayo. Y allí nos vamos a presentar dentro del marco de otras escuelas también y con el público escolar y los padres que irán a ver a los niños también. Bueno, le de paso la posta a algunos de los personajes. ¿Cuántos años tienes, Elé? Cuatro. Cuatro añitos. ¿Y qué personaje tienes en esa obra? La princesa y el pájaro. Perfecto. Una princesa y un pájaro. Así que tiene doble personaje. ¿Te gusta participar en este trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque me gusta mucho. Kimberly. ¿Qué? ¿Qué edad tienes? Diez. Diez añitos. ¿Y qué personaje desarrollas? Ayer. La serpiente y el pájaro. Muy bien. ¿Te gusta eso? Y también la princesa. Sí, creo. Ahora están tres personajes para ti. Para ti. Para ti y compañero. Quiero decir una cosa. Kimberly se sabe toda la obra de memoria. Es impresionante la capacidad de memoria y la gracia con que hace su serpiente. Que es un personaje principal en la obra. Yo creo que ya es principal. Santiago. ¿Años? Nueve. Nueve. Personajes. Sabio y pájaro. Sabio. Qué importante, ¿eh? Sabio. Donde radica toda la cultura del pueblo, los sabios. ¿Y qué te parece la obra? Muy linda. Y él también se aprendió enseguida su rol. Y me contaron que anduvo el otro día entre los pescadores contándoles toda la historia. Me dijo Héctor. No. Entreteniendo a los pescadores. No, la historia no, mi abuela me dijo que le cante la canción. Ah, la canción. Héctor me dijo que le había citado. Sí, la canción le dijo. Me hicieron que le diga. Y no quieren decir nada más, Sabio. No. Tatiana mató su amor. Tengo 16 menos 6 años. Es una cuenta. Es una cuenta. 11. Soy rey y pájaro. ¿Y qué te parece la obra? Increíble. Guau. ¿Qué más? ¿Te costó mucho aprender tu parlamento? No, no mucho. Porque él tiene bastante parlamento. Es uno de los que habla más. ¿Y yo? ¿Tiene más seis? Sí, es la que tiene más de más. Es verdad. Sí, Kimberly es la que tiene más de más. Yo también. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Mateo? Bueno, ¿quieres decir algo más? Es re importante que cuenten qué sienten. No, yo no sé qué. Yo digo mi. Yo siento. Yo siento. Felicidad. Alegría. No, vamos a representar a Cabo Polonio en el Teatro 25 de Mayo. Ni siquiera nosotros hemos actuado ahí, ¿eh? A mí. Yo ya lo conozco. Es un teatro precioso. No, tú vamos a dormir. No te escuchas. Algo más, Tatu. No, ahora. Con todo lo que hablas siempre, ¿eh? Empezar a hacer la pesta con el micro. Soy Mateo. Tengo 12 años. Al de radio. Mi personaje en el teatro es... Es un cuervo. Calla. Un cuervo y el narrador. Ajá. Nada. ¿Y qué te parece que te parece? ¿Quién? ¿Bien? Sí. ¿Te costó mucho aprenderte tu texto, que también es muy largo? Sí. Pájaro. Cuesta, ¿no? Sí. No. Es un buen ejercicio, la memoria. Es un ejercicio en la memoria. ¿Querés decir algo? No. ¿No? No. Yo soy Maricruz. Tengo 65 años. Sí que tenía... No, 65. Soy una viejita, así que más respeto. ¡Tenida, 31! Bueno, ¿qué personaje le tocó? Me tocó pájaro y costurera, porque fui la que costuré los trajes de los pájaros y que ayudé en la parte de la obra, en parte en la canción. Y soy muy feliz y estoy absolutamente impresionada de que este puñado de niños en el lugar más perdido del mundo sean capaces de aprenderse un texto tan largo, complejo. No es una horita para niños solo. Puede ver un adulto y quedarse pensando y sacando buenas conclusiones. Y el esfuerzo que han hecho es impresionante. Y un esfuerzo interrumpido por las vacaciones, que eso no es menor, porque cuando en un trabajo tan largo hay una semana entera en que no podemos ni hablar ni vernos. Bueno, yo estoy absolutamente fascinada y creo que nos va a hacer muy bien, nos ha hecho muy bien a todos. A todos. A los padres también, que van siguiendo por WhatsApp el proceso. Rolando Zapi. Hola, me llamo Rodrigo y tengo 10 años. Mi personaje es el consejero y pájaro. La obra de teatro me parece muy linda y muy graciosa y muchas cosas. Y me costó aprenderme lo mío porque no tenía el texto. Y cuando tuviste el texto, ¿te costó mucho? No, porque todavía no lo tengo. La maestra se olvida de sal. Hoy te vas con tu texto. Muy bien. Lo tiene en WhatsApp igual. Sí, ya se lo mandamos. Igual yo ya me lo aprendí y dije eso. Bien. Soy Ulises, tengo 6 años y mi personaje es un ruiseñor. Y esta obra para mí está muy buena. ¿Fue muy difícil aprenderse el texto o lo hicieron? Más o menos. Me aprendí dos y luego me aprendí el tercero. Pero fue fácil. Mira. ¿Te alegras serla? Sí. Sí, bastante. ¿Harías otra obra de teatro después? No. Sí. Sí. Muy bien. Bueno. ¿Algo más? No, no tengo nada más para decir. ¿Nada más? Nada más. Bueno, mi nombre es Gabriel. Tengo 59 años. Mentira, tienes 59. No, 59 tengo tanto. Juro. Y estoy, para mí es muy lindo todo este trabajo que están haciendo porque los veo contar historias, emocionarse con las historias y creo que tienen la capacidad de transmitirle a otros todas esas emociones y hacerlos sentir esas emociones. Y esto es un aprendizaje. Uno está toda la vida tratando de transmitirle lo que uno tiene al otro y de recibir del otro lo que el otro tiene. Y creo que ese aprendizaje ustedes lo están llevando adelante excelentemente. Estoy muy contento, muy contento de verlos. Y las transformaciones que ven ustedes a partir de todo el tiempo que estamos compartiendo. Es un esfuerzo muy grande para ellos. Sí. Yo les decía antes que es difícil encontrar en un grupo de teatro la capacidad de aprenderse los textos que les corresponden tan rápidamente. Son chiquitos. Los niños son tan motivados a algo, son esponjitas, ¿no? Sí, más bien. Y todos tenemos nuestros problemas. Si ustedes vieran lo difícil que es trabajar con gente grande... ¡Ay, Dios mío! A ver, yo me lo imagino. Así que si hubieran que hacer una publicidad en radio, digan así al suelto, hermano, ¿por qué tendría gente que ve esta obra? Yo digo que porque... Para que conozcan alguna obra de teatro, otra obra de teatro que han visto en su vida, una obra de teatro con mucha actuación. O sea, lo que yo estoy diciendo es que la gente conozca otras obras de teatro y más obras de teatro lindas, como por ejemplo esta, para que le queden de recuerdo, digamos. Bien. Y eso es lo que tengo para decir. Hay bien más que decir, ¿por qué? ¿Por qué? Tiene que venir a ver esta obra de teatro. Porque... Es una obra de teatro que la lección es para cuidar la paz. Me caí todo. Es en el tío. Porque es una obra de teatro que es para cuidar la paz. No sé. ¿Y por qué hay que cuidar la paz? Porque es mala. ¿Quién me duele? ¿Por qué hay que cuidar la paz? No sé. ¿Porque la paz es importante? No. Porque la paz es... Ah, es importante para la cabeza porque si no queda junto. Es un sentimiento como feliz. O sea, es como sentir algo que te hace feliz. Eso es lo que yo pienso. Porque tenemos que querernos todos y querer el país, el planeta, la tierra, el agua, todo lo que nos rodea para poder disfrutar de la vida. Que la vida no sea un sacrificio. Que la vida sea un acto de creación y felicidad continua. ¿Qué les parece si entre todos hacemos un ensayo abierto con la canción y terminamos la nota? Bueno. A ver. La maestra tiene la letra ahí. Nos damos vuelta y cantamos. Maestra, la letra. Los niños no se la saben todavía. Yo la pongo porque yo me la sé, entonces yo la puedo tener acá en poste en el grabado. Y la hacemos bien lenta para que todos puedan cantarla. Bueno, nosotros no. Y ya de paso practicamos. Un, dos, tres. Los pirinchos y los teros, los orzales y el niandú, cantan libres como el viento sin saber que vienes tú, sin saber que vienes tú. La pérdiz come maíz, mazamorra, la cotorra, picoteando hacen ruido y no escuchan el chiflido, y no escuchan el chiflido. Ni el chaja, ni el terotero, ni el sabián, ni el carpintero, ni el chingolo, ni el bollero, ni la garza, ni el jilguero. La serpiente como loca, se le hace agua a la boca, pegará un salto imponente, afilándose los dientes, afilándose los dientes. El biguá desde la playa, les avisa que se vayan, pero el bubo está enojado, y mira para otro lado, y mira para otro lado. Vuelan gorriones y patos, churrinches y ventebeos, y en menos que canta un gallo, no queda ni el aleteo, no queda ni el aleteo. Ni el chaja, ni el terotero, ni el sabián, ni el carpintero, ni el chingolo, ni el bollero, ni la garza, ni el jilguero. Al quedarse sin su cena, la del miente se confuerda, ya me lo dijo el doctor, ser delgada es mejor, ser delgada es mejor. ¡Gracias!